El día de hoy tuvimos la salida del lote de simbiontes por un precio de 3 mil pavos y este lote pues está basado en la nueva película de Venom y nos incluye dos personajes ya que a Eddie Brock ya lo teníamos desde hace tiempo y que por cierto no regresó el día de hoy a la tienda pero no pierdan la fe porque probablemente pronto regresará pero este lote de simbiontes por 3 mil pavos nos incluye las dos skins que sería Agony, She, Venom, cada una con su mochila y sus herramientas de recolección por ese precio de 3 mil pavos que sinceramente me parece un precio súper caro ya que comparándolo con el precio original de Eddie Brock y de Venom por 2 mil 800 pavos y que además nos incluyen más cosas pues creo que sí es un precio bastante caro pero vamos a estar analizando si vale la pena comprarlo porque tiene este precio si nos incluyen cosas ya que ahí en la descripción de la tienda nos menciona que son skins normales ninguna tiene estilos seleccionables, reactividades pero hay una que tiene una reactividad oculta así como una mochila y la otra también así que vamos a estar analizando si vale la pena comprar estas skins relación calidad precio y también por lo que nos están ofreciendo así que ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden reventar este video a likes suscribirse a todo el mundo que no lo esté y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien código Winty que está en la tienda de objetos de Fortnite recuerden mandarme las capturas de sus compras a mi Instagram o a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en próximos videos como a las personas que voy a estar saludando al final de este mismo dicho esto vamos a darle inicio a este video y vamos a comenzar con la primera skin que en lo personal ha sido mi favorita de este paquete y en este caso se trata de el personaje de She, Venom en este caso She, Venom se le ha visto en las películas nuevas de Sony de Venom desde la primera película She, Venom se trata de la novia de Venom de Eddie Brock y pues por esto mismo su mismo nombre y el diseño tan parecido a la skin de Venom original sinceramente esta skin como se los dije cuando salió Eddie Brock lo que más me gusta son los colores y además la textura del personaje y es que si ustedes pueden verla esta skin es como brillosita como que tiene su propia textura además que sinceramente su diseño me parece buenísimo además esta textura tiene como una animación y es que si ustedes pueden ver en la piel el simbionte se va moviendo todo el tiempo como si tuviera un tipo de líquido alrededor de toda la piel además de que la skin está completamente llena de venas y esto la hace ver súper realista incluso la cara, la parte del rostro, la parte de los ojos la parte de la boca y la lengua que va sacando en ciertos momentos pues también es bastante realista y la skin es súper parecida obviamente al diseño de las películas ya que es en el que está basada ya que si nosotros vemos la versión de los cómics tiene ligeras diferencias principalmente y la más grande sería la araña que tiene la parte del pecho esta que es como estilo del hombre araña sería la gran diferencia pero pues obviamente no la tiene porque pues no existe Spider-Man en el universo de Sony pero fuera de esto la skin está bastante bien hecha bastante parecida a como se le ve en las películas las texturas, el color y todo me ha parecido buenísimo incluso si eres una persona que le gusta la skin de Eddie Brock yo creo que esta es una skin que la podría reemplazar fácilmente igualmente no te recomiendo que te la compres solo si quieres a Eddie Brock y verla como una alternativa ya que probablemente pronto salga Eddie Brock también en la tienda y te puedas arrepentir pero en general esta skin me parece buena aunque la de Eddie Brock si es superior ya que la de Eddie Brock tiene dos estilos seleccionables además de un gesto incorporado y esta pues es sencilla y solamente tiene su estilo de Shibeno como ya se los había mencionado esta skin no tiene estilos seleccionables tampoco tiene reactividades y podría decirse que tiene una animación ya que el simbionte de su cuerpo todo el tiempo se está moviendo y si que se nota en partida más que nada cuando las zonas están bastante brillosas es que vamos a ver como el simbionte tiene ese movimiento alrededor del cuerpo en general las proporciones también me gustan su cuerpo es bastante delgada de un color oscuro lo que hace que sea una skin que no se note tanto en la noche y pues es bastante cómoda de utilizar fuera de esto la skin está normalita la verdad es que si me parece caro el precio de su propio lote ya que aún así por separado la skin cuesta 1800 pavos además de la propia skin no nos viene con estilo de lego pero lo que si nos incluye serían dos cosas que estas prácticamente son una y es que nos viene con la mochila segadora simbiontes y su herramienta de recolección llamadas por el mismo nombre tienen el mismo nombre ya que básicamente es reactiva la mochila a los picos y es bastante interesante ya que esta reactividad tiene algo en especial y es que cuando nosotros sacamos la herramienta de recolección ya saben que muchas veces cuando tienen estas reactividades pues simplemente salen los picos de la mochila y pasa esto pero cuando nosotros las volvemos a guardar el simbionte de la mochila como que va a hacer un movimiento en el que abraza las herramientas de recolección cada que saquemos estas herramientas el simbionte va a tener ese movimiento y les voy a dejar un clip a continuación en cámara lenta para que igual lo puedan ver por su propia cuenta como es que este simbionte abraza estas herramientas de recolección cada que las queremos utilizar esta es parte de la reactividad de la mochila con las herramientas de recolección la mochila pues es sencilla realmente es una bolita de simbionte que puede equipar las herramientas de recolección ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la herramienta de recolección segadora simbiontes y les voy a poner antes de pasar a comentarlas un clip para que puedan escuchar su sonido ver su efecto de impacto y también su estela sobre todo deputer a que tanto ¡Suscríbete! Ahora que ya la pudieron ver algo especial que tiene esta herramienta de recolección es el sonido y es que desde que nosotros la desequipamos del simbionte que tiene en la espalda con mochila se va a escuchar un sonido así como viscoso y es que para quienes hayan visto ya las películas de Venom pues básicamente cuando él se transforma o cualquier movimiento que hace transformado ya con el simbionte puesto pues hace un sonido muy parecido al que va a ser esta herramienta de recolección. De igual manera tiene una estela de color negro con también detalles en blanco y es que básicamente pues la estela es de los colores de las herramientas de recolección la parte blanca del ojo y la parte negra del cuerpo también tiene un efecto de impacto de color negro y es que sale un simbionte también cada que golpeamos lo cual me parece bestial. Estas herramientas de recolección creo que si valen la pena ya que tienen estela, efecto de impacto, tienen buen sonido y además el diseño me parece buenísimo incluso es de mis favoritas herramientas de recolección de Venom ya que prácticamente son guadañas con la mitad de la mandíbula de Venom. A lo mejor con la mandíbula completa y que dieran mordiscos con cada golpe hubiera estado también bastante bueno pero en general su diseño me gusta y además que tiene cierto movimiento todo el tiempo ya saben que el simbionte siempre es como un pulpo que se está moviendo y pues esos tentáculos que tienen la parte de atrás de las herramientas de recolección todo el tiempo tienen movimiento. Pero bueno vamos a pasar a la siguiente skin de este lote que en este caso se trata de Agonía o Agony depende de que idioma tengan su juego y esta skin tampoco tiene estilos seleccionables pero si que tiene dos cosas que vamos a poder notar a simple vista. Primero que nada pues esta es de unos tonos en vez de negros pues más morados como con rosa y esta skin un detalle que se le nota a simple vista es la parte de su cabello. Primero que nada quiero decirles que en relación a cuanto se parece a su versión de los cómics pues es bastante parecida. Tiene ligeras diferencias pero casi en general es muy parecida como se le ha visto en los cómics. La versión de las películas no se ha visto prácticamente esto ha sido un spoiler de las películas pero yo creo que va a ser idéntica como se le va a ver en las películas. Un detalle que tiene esta skin y es que a diferencia de Shee Venom que es pelona esta tiene un cabello largo y esta va a tener como un estilo reactividad o más bien es algo que Epic ya incluye en este tipo de skins con cabello largo y es que si ustedes la equipan con mochila el cabello va a estar completamente tieso guardado detrás de la mochila. Para todos aquellos que les molesta el movimiento del cabello pues no van a tener ese problema si le equipan cualquier mochila que le tape el cabello y pues así no va a tener movimiento. Pero si ustedes le quitan la mochila el cabello tiene bastantes físicas y tiene un montón de movimiento cada que vamos corriendo que vamos brincando que vamos apuntando el cabello se va a mover un montón. Así que yo creo que las físicas que tiene el cabello de esta skin me parecen bastante acertadas y que tenga esto de que con las mochilas no se mueva pues me parece algo genial también para que no se buguee porque a veces con el movimiento se llega a buguear y atravesar las mochilas y hacer cosas bastante raras. Ahora la skin les digo que tiene una reactividad oculta y es que en las tiendas no nos menciona que tenga algún tipo de reactividad pero si pueden ver las venas de esta skin están como llenas de electricidad como una electricidad azul. Y pues básicamente la reactividad funciona de la siguiente manera no es reactiva como tal a las eliminaciones sino que es más reactiva al daño y esto me gusta más ya que no tienes que esperar hacer una eliminación específicamente tú para que sea reactiva. Si un compañero tuyo derriba un enemigo y tú lo rematas con cada disparo con cada Picasso que le des a ese enemigo va a reaccionar tu skin. Así como también cuando estés en una pelea y si tú le bajas 180 de daño a un enemigo pero tu aliado lo termina de eliminar con esos 20 de daño y te roba la eliminación de igual manera tu skin va a ser reactiva. Lo que va a pasar es que con cada Picasso o con cada 10 o aunque sea uno de daño que le hagamos a un enemigo las venas de esta skin se van a llenar de electricidad y no solo sus venas sino que va a salir electricidad alrededor de su cuerpo. Una buenísima reactividad hay muy pocas skins que sean reactivas al daño la mayoría sean a las eliminaciones pero esta me ha convencido su reactividad que tiene. La paleta de colores me gusta pero sinceramente yo prefiero los colores originales de Venom y de Shee Venom. Vamos a pasar a lo siguiente que viene con esta skin que sería la mochila llama bionte que en este caso me gusta porque es una combinación entre la clásica llama que ya es el logo de Fortnite como si la hubiera absorbido un simbionte y pues por eso tiene los dientes de fuera. Esta mochila me gusta ya que a pesar de no tener estilos seleccionables tiene dos cosas que también son ocultas ya que no nos lo menciona en la tienda. Lo primero sería una animación y es que la llama todo el tiempo está moviendo la mandíbula y la lengua además de las patitas la cabeza como que tiene movimientos involuntarios todo el tiempo que no van a depender de nada sino que la llama simplemente se está moviendo porque es un ser vivo. Además de reactividad que es igualita a lo que viene siendo la skin básicamente reacciona lo mismo que la skin. Cada que hacemos daño las venas de la llama y además alrededor del cuerpo de la llama va a empezar a salir un montón de rayos de color azul y también de color morado que la verdad es que esta reactividad me parece buenísima. Vamos a pasar por último a lo que viene siendo la herramienta de recolección simbioacha eléctrica que les voy a poner un clip también a continuación para que puedan escuchar su sonido, ver su efecto de impacto y también su estela. ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya pudieron ver clip de la herramienta de recolección esta me ha decepcionado bastante. Esta está basada así como las guadañas de la anterior en Shivenom, esta es básicamente lo mismo. Es una guadaña grande con la mitad del cráneo sin mandíbula de esta skin de Agony y pues en este caso incluso tiene la parte de atrás ese mechón de cabello. Lo que no me ha gustado de esta herramienta de recolección es que es muy simple, el diseño tal vez les pueda gustar pero pues su estela es apenas visible. El efecto de impacto es morado pero es como una explosión más que salida de simbiontes como en la herramienta de recolección de Shivenom. Además de todo esta no tiene un sonido, si tiene un sonido diferente no es un sonido básico pero igual es bastante bajito y además casi no me ha gustado el sonido que tiene. Por esto mismo esta herramienta de recolección no me gustó casi, incluso el sonido de cuando picamos enemigos pues tampoco es nada especial, no tiene reactividad tampoco, tiene la animación del simbionte que se mueve alrededor de toda la herramienta de recolección. Pero me hubiera gustado ver por lo menos reactividad así como lo tiene la skin al daño que cada que diéramos un picazo o por lo menos cuando le diéramos a los puntos débiles se llenara toda la herramienta de recolección de electricidad y así tal vez hubiera valido más la pena. Pero así de sencilla creo que no lo vale. Así que en conclusión vale la pena o no comprar el lote de simbiontes con un total de 6 objetos por un precio de 3 mil pavos pues yo les diría que se me hace un precio carísimo. Primero que nada porque como se los dije al principio de este video si lo comparamos con el lote original de Venom y Eddie Brock que cuesta 2 mil 800 pavos y nos incluye las dos skins de Venom y Eddie Brock que Venom pues tiene dos estilos seleccionables, Eddie Brock también tiene dos estilos seleccionables, Eddie Brock tiene un gesto incorporado con el cual lo puedes convertir y desconvertir de Eddie Brock y de Venom. Además de que la skin de Venom también tiene un gesto que es incorporado, nos viene con dos herramientas de recolección, dos mochilas y además un emote exclusivo por mucho menos precio. Yo creo que este lote si está bastante pasadito de precio y además que las dos skins son bastante similares prácticamente cambia solamente el color y que una tiene cabello y que la otra no. En opinión personal yo les recomendaría que se compren solamente el lote de Shivenom ya que a mí me ha parecido más interesante, la skin me parece más bonita, la herramienta de recolección y también su mochila me parecen mejores. Pero pues Agony lo que me gusta es la reactividad y la mochila que tiene, por lo que yo les recomendaría que se compren un solo lote por 1800 pavos y así calidad precio creo que estaríamos pagando y gastando menos. Pero bueno al lote en general le daría una calificación de 7 de 10 por el precio, pero a cada uno de los lotes ya sea a Agony o a Shivenom las dos se van a llevar la misma calificación de 9 de 5 de 10. Creo que 1800 pavos no me parece un precio tan exagerado y además nos incluyen buenas cosas, buenos accesorios. Pero bueno déjenme saber ustedes en los comentarios que opinan sobre estas skins, si se las van a estar comprando o no y cuánto les darían de calificación general. Ya saben que si este video les ha gustado y les ha sido de utilidad me ayudarán muchísimo utilizando el código de los dioses del Olimpo, código Winty que extra en la tienda de objetos de Fortnite. Recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla. Y los voy a estar saludando en próximos videos como a las siguientes personas, saludos a... Muchísimas gracias por utilizar el código de los dioses del Olimpo, se los agradezco muchísimo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que yo soy Winty, sean felices, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.